Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 26 de septiembre al domingo 2 de octubre del año 2022 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, antes de que se me pase, quiero recordarles que el día 29 de septiembre es el día del Arcángel Miguel les recuerdo, no es San Miguel Arcángel, es Arcángel Miguel, no es un santo, es un arcángel y a la vez, siendo el príncipe de todos los arcángeles o de todos los ángeles se celebra a todos los ángeles y el 2 de octubre es el día del ángel de la guarda de ese ángel que te fue asignado este, y que es tu compañero durante tu trayecto de vidas no de solo esta vida, sino de todas tus vidas entonces, bueno, nuevamente, 29, Miguel 2 de octubre, Ángel de la Guarda bueno, por mi parte, quiero comentar algunas cosas personales entonces, si quieres ver el oráculo la verdad, no sé cuánto me va a tardar ahorita pero tal vez unos 4 o 5 minutos entonces, si quieres adelantarlo no hay problema, pero tiene importancia lo que quiero comentar porque creo que es importante en lo que tiene que ver con estos oráculos aunque es algo personal y yo al principio me había propuesto sacar cualquier situación personal y mantener lo más objetivo posible los videos al fin y a cabo, se trata de, pues, la vida la muerte y todo lo que tiene que ver con espiritualidad entonces, bueno desgraciadamente el día 16 de septiembre un viernes falleció mi papá gracias a Dios hasta cierto grado porque tenía muchos dolores fue maltratado por dos médicos maltratado por mi madre y mi hermana por su falta de decisiones por egos mal puestos y ha habido muchos pleitos familiares por toda esta situación y yo estoy viendo que tengo que defender hasta cierto grado mi posición como miembro de la familia y y bueno se han dado unas dinámicas sorpresivamente desagradables en la vida me hubiera imaginado que llegara a una situación así yo siempre cuando escuchaba de pleitos familiares tras el deceso de un miembro pensaba que era pues por cuestiones de la herencia pero ya vi que no es por todo lo que conlleva tanto la enfermedad como la muerte misma como lo que hay después de la muerte y el estrés que involucra para cada uno de los miembros de la familia entonces bueno quería comentar esto porque yo en lo personal sé que hizo lo mejor que pude hacer para defender los derechos y tener la voz de mi papá fue ignorada y pues desgraciadamente no pude hacer más de lo que ya hice pero a lo que quiero llegar es si tú actúas de tal manera que sabes que estás haciendo lo adecuado lo correcto lo que hubiera querido de esa persona lo que tú sientes que está bien aunque se te venga el mundo encima diciéndote lo contrario síguelo haciendo y estarás bien al terminar del día yo me siento bien porque sé que hice lo mejor que pude para mi papá en demostrarle mis respetos mi amor el honor que se merecía y si el resto de la familia toma decisiones sumamente equivocadas por un ego mal posicionado serás ya su problema este es una responsabilidad que ya no me corresponde y bueno por si pasaras a estar en una situación similar lo más importante al fin y al cabo es que estés tú bien contigo y con la situación de cómo la manejaste entonces este sé que esto todavía va a conllevar mucho más dinámicas y más crisis pero he llegado también a un punto donde me he cansado de las discusiones y las peleas y donde he pintado límites y ha habido muchas faltas de respeto y ya es tiempo de que yo ponga un hasta acá y muchas cosas las he dejado pasar para que no se entera una persona o para que no sufra o para que X ¿no? para protección de otros y ya no lo voy a hacer entonces bueno es lo que quería comentar para mí ha sido un aprendizaje gigantesco tuve la oportunidad de despedirme de mi papá antes de que falleciera y les comento cómo lo hice porque me pareció algo muy bello mi padre los últimos tres meses ya tenía demencia entonces nada más le puse la mano sobre el pecho él me tomó de la mano fue la primera vez que tuviéramos contacto físico mi papá no permitía tener contacto físico con otros varones y entonces de mi ser superior a su ser superior de manera interna sin que nadie más escuchara porque no había privacidad pues le di las gracias por haberme dado la vida por el linaje del que provengo que sentía mucho que fuera tan limitada su capacidad de demostrarme su cariño que le agradecía que fuera un excelente proveedor lo cual realmente fue que lo admiraba como orfebre fue un extraordinario orfebre y bueno dando gracias y perdonando varias situaciones y de él me pasé hacia mi abuelo que nunca conocía a su papá y hacia todo ese linaje y yo sé que conmigo por no tener familia propia o sea hijos se termina y yo cierro este ciclo energético entonces desde el punto de vista espiritual también cerré ese ciclo con él y al terminar le dije que lo quería y en ese momento me apretó la mano lo cual para mí significó que si me escuchó y con eso yo pude finalizar y despedirme de él de alma a alma digamos ¿no? entonces yo creo que es importante el claro tratar de perdonar de armonizar cualquier relación mientras tenemos vida es mucho mucho más difícil hacerlo cuando la gente ya ha trascendido que si se puede pero es muy muy complejo entonces de una vez hacerlo donde es como más fácil ¿no? mi relación con mi padre nunca fue fácil fue muy difícil fue una persona sumamente soberbia egoísta con un carácter terrible yo de niño pensaba que era el diablo francamente los trabajadores que tuvo mi papá le temían y aprendió que a través de imponerse de esa manera tan violenta se ganaba entre comillas el respeto de la gente que es una manera muy defensiva muy agresiva de defenderse ¿no? de yo voy a tirar la primera mordida antes de que me lleguen a morder entonces bueno quería comentar esto porque pues ahora sí que la hice de maestro reiki de psicólogo y demás en entender a cada miembro de la familia y somos una familia pequeña y también la gente que fue al velatorio a darnos el pésame algunas personas me ignoraron de manera determinada dándome a entender que no me reconocían como miembro de la familia y bueno nutriendo viejas dinámicas familiares y pues en esto también hay una corresponsabilidad de parte de mi hermano y de mi mamá que permiten esto y eso es lo que todavía no está sanado ni solventado pero por el momento mi mamá cuenta con carta blanca por el mismo suceso pero en unos meses ya que esto haya pasado este llegaré a hablar más claramente con ella y pondré más límites todavía entonces bueno yo a lo que quiero llegar es es importante que tú estés bien con tus decisiones no hay si hay malas decisiones definitivamente pero si tu intuición te dice esto es lo adecuado y tú sientes que es lo adecuado hazlo déjate de qué es lo que piensen qué es lo que vayan a sentir lo que sea importante para ti hazlo y si tú puedes ver en el tiempo futuro hacia atrás y decir no me arrepiento de nada correcto ¿no? entonces esto pues aplica para cualquier situación bueno como comentario final que se me hizo muy curioso mi papá falleció el 16 el día 15 un día antes falleció Mauricio Berger que fue en los ojos de mi papá su mayor competencia había mucha envidia Mauricio Berger es conocido internacionalmente mi papá fue conocido más bien nacionalmente como orfebre los dos empezaron a tener un éxito profesional casi al mismo tiempo solo que no se compara el éxito de Mauricio Berger o de la familia Berger con el de mi papá en lo más mínimo y bueno mi padre el 16 que es el día que cumple años su mejor amigo en Alemania que también por una estupidez me dejó de hablar un viejito terco y este el 17 cumple años mi mamá entonces se me hizo muy significativo que mi papá se fuera el 16 dando a entender aquí se hace lo que yo quiero así ha sido toda mi vida y así me voy sin considerar a nadie y para que me recuerden o sea como que dejó huella la fecha francamente y bueno eso me da mucha risa porque eso fue mi papá es como muy significativo es también muy chistoso ver como la gente enjuicia situaciones y tiene una visión de una persona porque pues lo conocían en medios sociales ¿no? de las fiestas y demás pero un ser humano tiene diferentes facetas y funge como hermano funge como padre como hijo como hermano en sus diversas facetas ¿no? como una persona privada profesional etc entonces bueno teniendo comentarios de la gente pues si digo pues si tienen razón desde lo que ellos vivieron así era mi padre y si ¿no? pero hay que digo ahí es donde uno dice bueno pues yo conocí todas las facetas ¿no? por eso a veces excuso comentarios muy estúpidos también me he dado cuenta que el ser humano es muy torpe muchos no saben tratar el duelo o el dolor algunos hasta risa me dieron porque dices bueno realmente parece un chiste entonces bueno es una situación difícil yo estoy aún acá como hijo apoyando a mi mamá incondicionalmente aunque su comportamiento hacia mí ha sido inaceptable francamente el de mi hermana por encima de inaceptable y gracias a Dios cuento con cuatro amistades que han demostrado su cariño incondicionalmente y aparte bueno pues sé que me ama me ama Dios tan sencillo ¿no? y entonces de ahí saco toda la fortaleza y fuerza y amor para seguir adelante y como decía yo estoy bien conmigo mismo y eso es lo más importante entonces bueno quería hacer todos estos comentarios porque aparte de la pérdida del ser humano como tal hay todo esto por encima o sea adicionalmente y eso no me lo había imaginado la verdad entonces para que lo consideres de que si fallece alguien no solo es la pérdida de esa persona sino de que seguro hay millones de dinámicas pleitos viejas heridas que sanar etc y donde bueno pues obviamente la gente está un poco más vulnerable o más sensible que en otras ocasiones ¿no? entonces ten mucho tacto lo mejor que puedes hacer si no encuentras las palabras para alguien darle el pésame es simplemente darle el abrazo a esa persona hacerlo muy cariñosamente con mucho respeto y decir lo siento eso vale wow con eso ya lo hiciste súper sencillo ¿no? este bueno ya ahí la dejo porque a mí ya se me ocurrieron más cosas entonces bueno yo me encuentro bien les agradecería esta semana también voy a abrir los comentarios porque es cambio de mes entonces por favor no me pongan las condolencias yo sé que la gente que la gran mayoría de ustedes pues me aprecian aprecian lo que hago ahora sí que voy a ser muy sincero me va a quitar mucho tiempo el estar contestando cada una de las condolencias ahorita tengo que resolver muchas cosas mi papá pues era alemán quiere ser enterrado en Alemania tengo que ir a varias instancias tanto aquí en México como en la embajada etcétera para arreglar muchos papeles este todavía no sé cuando nos vamos a ir a Alemania para enterrarlo allá entonces por favor no me pongas las condolencias igual agradezco cada vez que me dan las gracias por el oráculo pero francamente me va a quitar tiempo el estar contestando y me va a dar pena dejarlo sin contestar entonces yo opto mejor por que dejen comentarios realmente con lo que tiene que ver con el oráculo no lo que tenga que ver con mi vida personal este hubo muchas personas que en la página de Adamas Bienestar Holístico en Facebook ya me han dado sus condolencias y se los agradezco de corazón y bueno este empecemos con la lectura que tal que opinan voy a sacar en esta ocasión no solo una carta de la Virgen María sino voy a sacar dos una para la lectura de la Virgen María como todas las semanas pero la otra va a ser para el día 29 siendo la madre de todos los ángeles y arcángeles quiero sacar una carta adicional y lo mismo voy a hacer pero con estas cartas sacar una carta adicional para el día 2 para el día del ángel de la guarda entonces bueno aprovechando que ya las tengo afuera la primera va a ser de la lectura normal la carta complemento digo yo de los que cumplen años y para el día 2 de octubre pensando en el ángel de la guarda en específico miren ahí está ahí está muy bien se estaban escondiendo tres cartitas bueno escuchan ahí están los periquitos los canarios no han dejado de cantar fue la solución separar a los machos de las hembras por si tienes canarios que no cantan es lo que debes de hacer para que empiecen a cantar muy bien entonces empecemos la virgen maría nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente caring procurar y dice heaven cares for me and I keep my heart open to caring about myself others and the world el cielo me procura y mantengo mi corazón abierto para que el cielo pueda procurarme a mí a los demás y al mundo entonces bueno nos están diciendo esta semana el cielo nos procura el cielo está al tanto de nuestra situación y de que nos procura tan sencillo prosigamos para el día lunes y martes la carta dice revelación chan 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 va a resultar que tengo una familia adicional es el arcángel raciel y dice ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos para expandir mi aprendizaje y luz ahora percibo y tengo una sabiduría global bueno a ver qué es lo que se me llegará a revelar a mí pero esto de la revelación yo ahorita que lo he comentado con estas amistades muy cercanas toda esta situación familiar yo les doy a entender que yo lo entiendo con mayor facilidad porque como he dado el ejemplo si estás en una obra de teatro y nada más ves a dos actores pues tu campo de visión es este pero si te alejas más ya ves el escenario entonces ya ves a los dos actores que hay acá los tres que hay de este lado y los dos que hay de este lado si te haces más para atrás ya ves a la orquesta que está abajo al director que está de este lado al guionista de aquel lado y así por más que te hagas hacia atrás es hacerse hacia atrás es ser lo más objetivo posible el dejar fuera las emociones y observar a cada uno de los protagonistas y personajes de la obra de teatro entonces se entiende con mayor facilidad puede ser que tal vez el universo me revele algo adicional y entonces yo digo esto es lo que pasó o por esto o para esto en la situación de mi familia digo y ya no quiero seguir hablando del tema en realidad pero ahorita por tocarlo yo francamente creo que como parto de la idea de que no solo vivimos varias vidas sino antes de nacer hacemos estos acuerdos akashicos con metatron y decidimos quienes van a ser nuestros padres quienes van a ser nuestros amigos cuáles van a ser nuestras experiencias esta persona va a ser el que va la va a ser de malo para que a través de eso yo aprenda tal y tal situación pero parto de la idea que todos los personajes todos parten del amor entonces va a ser el alma x le tocó el papel del malo y dice ay yo no quiero ser malo porque no soy malo pero bueno porque te quiero y porque mi amor hacia ti es tan grande va me voy a sacrificar y la voy a hacer de malo va para que tú puedas aprender esto y esto y esto este esto y esto puede ser desde el amor propio por ejemplo al amor incondicional y yo creo que justamente esos dos son los que me tocaron hacer crecer en mi vida y a través de ellos proviniendo de una familia desamorosa e individuos desamorosos enseñarles lo que es el amor propio y enseñarles lo que es el amor incondicional francamente yo creo que esa es una de las grandes razones o misiones que yo me propuse en esta vida entonces bueno puede ser que salga otra revelación para mi en este sentido no la verdad no se pero veamos como prosigue para el miércoles y el jueves la carta dice ciclos bueno nada nada es para siempre arcángel jeremiel la existencia está llena de ciclos día y noche vida y muerte ayúdame a cerrar ciclos tras aprender mi enseñanza y abrir y abrir nuevos esa compasión esa capacidad de perdonar o de entender digo hay tantas virtudes que bueno ahorita me viene a casa enumerarlas individualmente pero bueno ciclos pues como sabes por un lado empieza algo y termina algo entonces pues igual nos están recordando esto es un ciclo ¿no? esto no va a durar toda la vida entonces prosigamos aquí creo que 29 sería la de arcángel miguel que es esta que dice self respect auto respeto miren que tal justo de lo que estaba hablando y dice I honor and love myself through my healthful actions yo me honro y me amo a mi misma a mi mismo a través de mis acciones saludables ok y bueno yo en este sentido tomé una acción una persona que me estaba haciendo daño de más y de manera muy consciente la hice a un lado y le he cortado algunas maneras de poder comunicarse conmigo hay otros puentes que siguen abiertos pero otros ya los cerré y por respeto propio amor propio y por mi paz interior porque esta persona mal aprendió a ser protagonista mal aprendió que a través de la violencia se comunica uno y yo francamente me cansé de repetirle en varias ocasiones lo que estaba haciendo el daño que estaba ocasionando y su ego fue tan fuerte que decidió no escuchar y es alguien con quien no se puede dialogar y de hecho le gusta pisotear a los demás para sentirse superior y bueno pues es una persona sumamente difícil entonces dije al fin y al cabo bye esto ya no lo voy a permitir lo permití por mucho tiempo y voy a poner uno hasta acá entonces esto es lo que representa esta carta para mi no se que sea contigo y pero es importante el saber darse respetar lo noto en muchos sentidos ahora otra cosa que se me ocurre por ejemplo pedí un cuadro un marco para la pintura de mi papá que aún no finalizo pero dentro de toda la conversación por whatsapp pues decidimos algo el precio el modelo que se me iba a enviar y bueno estuvo retrasado el envío por fin me dicen que me lo van a enviar y una vez ya enviado me mandan fotos y resulta que pues una parte del marco es negra donde debería ser azul celeste entonces con mucho respeto le ponga oiga pues quedó padrísimo el cuadro o sea así me encantó pero este se ve negro y es azul cobalto verdad digo igual la calidad de la foto no es buena me ponen no es negro digo pero porque lo mandó negro si se lo pedí cobalto chequen la conversación no este ah si es cierto tiene razón pero ya lo enviamos así así lo recibe digo no así no lo voy a recibir y bueno la conversación fue ida y vuelta y lo voy a cortar hasta que les dije bueno tienen que cancelar el envío y aunque ya esté enviado ustedes van a tener que cubrir los costos de ese envío y exijo que se me dé hecho en color azul respetando nuestro contrato y ya estuvo yo pagué 50% del precio como anticipo lo cual es normal y yo la próxima semana pues voy a escribir un whatsapp preguntando si es que no me contactan antes lo cual dudo si ya quedó en azul mi 4 cabe la posibilidad de que me bloqueen en whatsapp y que el dinero que yo haya invertido lo haya perdido si es el caso les voy a hacer la peor reputación del mundo en redes sociales y pues con eso me daré por satisfecho no es una cantidad que me haga sufrir pero pues hay una falta de profesionalismo gigantesca y a mi me responsabilizaban luego de es que pues no nos avisó avisarle de que que lea bien o sea hay cada personaje que nada más te hace reír en la vida la verdad pero bueno es defender lo tuyo no es tu derecho hay gente que ay no mejor hoy la dejamos me da pena no quiero conflictos no no aprende a defender lo tuyo lo que es para ti lo que te corresponde y eso desde el respeto y el amor no que asumas una actitud soberbia de es que así soy y pues les guste o no eso mucha gente lo confunde como amor propio lo cual es exactamente lo contrario esto es un egoísmo puro el decir yo así soy y pues ni modo ya no voy a cambiar y me quieran acéptenme o quierenme como soy ¿no? eso es egoísmo puro eso es ego entonces bueno quería mencionar esto porque la verdad hay muchas situaciones que ya hasta se me hacen muy risibles de comportamientos humanos y donde pues raya ya en lo ridículo ¿no? bueno para finalizar viernes, sábado y domingo la carta dice manifestación chan, chan, chan bueno a través del tiempo con esta carta he aprendido que esta carta en específico manifestación significa cosecha que algo se va a cristalizar va a ser el resultado de una labor y dice arcángel Uriel la manifestación es la respuesta al pensamiento positivo del decreto aunado a una emoción positiva y su visualización cosecha amén ok entonces bueno eso es bonito porque ese fin de semana algo se va a cristalizar algo se va a dar ¿no? no tengo ni idea que fuera pero bueno algo bonito sale como resultado hay una cosecha agradable después de esta situación o de esta semana ¿no? bueno para finalizar la lectura normal muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años la carta dice escuchar bueno ¿cuán importante es escuchar? es sumamente importante escuchar desde el ejemplo que di con el marco de que pues no no preste atención ¿no? y pues mando el el cuadro el marco y ya luego le mando al cliente las fotos mire que bonito quedó ya va en camino pues no mande las fotos antes ¿le gustó? ah que bueno se lo voy a mandar ¿no? pero la gente estoy descubriendo que hay mucha gente muy egoísta muy no no desconsiderada entonces no sabe escuchar y es una de las principales cosas para que haya comunicación ¿no? si la gente no escucha pues no puede haber comunicación no puede haber diálogo no puede haber este trato entonces esa es otra de las lecciones que yo me he llevado que cuando se dieron todas estas discusiones y demás pues mis palabras no encontraban suelo fértil y había una o hay todavía una ceguera absoluta provocada por egos estúpidos francamente no hay otra palabra y bueno entonces pues no tiene caso ¿no? para que voy a estar soltando energía este que pues no aporta nada entonces es importante el escuchar con el corazón y el tener una sabiduría también desde el corazón bueno por último para el arcángel Miguel la carta dice oración respondida no creo que acabo de decir arcángel Miguel perdón es el ángel de la guarda la verdad ahorita sí que no sé qué es lo que es que dije ya ni sé lo que digo entonces bueno esta carta es para el ángel de la guarda y es oración respondida el universo responde a nuestro llamado ¿no? recuerda no estás sola no estás solo a veces la vida pues o muchas veces la vida no es tan bella como nos la pintaron de niños lo cual también siento es un gran error hoy tuve bueno hoy no ayer tuve una discusión con una amiga porque tienen problema con una hija adolescente que se fue con la novia no aprueban la relación no aprueban el lugar a donde se fueron no aprueban nada y yo le di mi punto de vista muy objetivo y le dije bueno mira entiendo de que se preocupen entiendo que no estén de acuerdo todo lo entiendo pero esta persona tomó esa decisión es mayor de edad y si quieres mantener el contacto con esa niña entonces lo mejor que puedes hacer es decirle que estás en contra de esa situación que no la apruebas pero por ser la hija y por el amor que le tienes no quieres perder el contacto y le agradecerías que se mantenga en contacto una vez al día con eso ya sabrás pues que está bien está viva ¿no? y en vez de pelearte y decir no le voy a quitar el dinero la voy a desheredar porque no está haciendo lo que yo quiero entonces le dije a mi amiga lo que es importante para los padres es que aprendan por un lado a soltar que yo entiendo que es difícil yo como padre sería el padre más sobreprotector del mundo y por eso no lo soy por otro lado el amor y la preocupación que se tiene a los hijos obviamente pero hay veces que hay que tomar decisiones así ¿no? fuera de toda emoción para saber cuál es la mejor solución a una situación y yo pues de corazón le compartí esto le dije pues yo lo manejaría de esta manera y la respuesta de mi amiga fue porque no le gustó lo que escuchó fue de bueno tú que no tienes hijos no entiendes digo no se entiendo y entiendo más de lo que tú estás entendiendo tú estás asumiendo una posición de empatía porque tienes hijos propios y porque pues a través de esta amistad estás viviendo algo que no te gusta y no te gusta aceptar la realidad pero la cuestión es de que si se le castiga a esta adolescente pues el resultado va a ser que va a mandar a todos por un tubo va a cortar cualquier tipo de comunicación como forma de castigo y de sentirse rechazada y entonces va a ser mayor el problema porque entonces no saben si no se está comunicando por berrinche o porque está muerta ¿no? entonces bueno he descubierto que como decía los seres humanos somos claro obviamente muy diversos pero hay gente que es tonta francamente tonta lo cual pues no me había dado cuenta este y son muchos hay mucha gente muy tonta en el mundo entonces este ahora sí que como dicen los cuatro principios toltecas o el del doctor Ruiz no te lo tomes personal este y bueno cada quien está dando lo mejor de sí que también no es cierto al 100% digamos un 90% está dando lo mejor de sí hay otras personas que conscientemente están dando lo peor de ellas y lo están gozando y están viviendo en la sombra absoluta y gozándolo como yo gozo vivir en la luz absoluta y lo gozo bueno para finalizar recuerda que vamos a empezar un nuevo mes es el décimo mes es el numerología el 10 es la primer maestría yo espero que no sea un mes difícil yo me suspiro pero probablemente sí va a haber una maestría todavía en este mes de octubre pero hay que agradecer hay que agradecer yo agradecí ya anteriormente igual le dieron a entender a mi mamá de que mi padre casi por tres semanas cumplía 91 años era así como vamos a batir récord y no pero vivió una vida plena feliz llena de bendiciones no sé si conozcan el dicho que dicen algunos nacen con estrella y otros estrellados pues mi papá nació con estrella todo fue de acuerdo a como él quiso a partir de sus 20 años de vida 70 años plenos y se hizo y deshizo como el que se quería porque pues la verdad era pues una dictadura pero para él personalmente el universo lo recompensó y sobrecompensó más no se puede decir más de lo necesario porque pues el universo es vasto y abundante pero muy significativamente y eso me da gusto ¿no? dices qué bonito que haya tenido una vida agradable haya fallecido en paz y tranquilidad dentro del seno familiar o sea muchas cosas muy positivas que le digo a mi mamá que debe de agradecer y bueno mi mamá ahorita no lo acepta no está en proceso de aceptar escuchar hablando de entonces no tiene mucho sentido pero bueno ya llegará el momento en que se dará cuenta y entonces va a decir ¿cómo permitiste que yo hiciera esto? ahora sí que no sé responsable por tu vida y la advertencia la hice no la quisiste escuchar ahora sí que ese es tu problema tú vive con esto ¿no? eso es importante es importante saber dónde está qué y qué le corresponde a quién ¿ok? entonces estarás en paz contigo misma y contigo misma recuerda cada día es una oportunidad nueva y donde quiera que te encuentres te mando un abrazo de luz septiembre gracias por las experiencias que me has brindado y octubre gracias por las experiencias que me vas a brindar este año para mí en lo personal ha sido sumamente intenso desde la enfermedad de mi madre en junio que parecía que se iba a morir y gracias a Dios no lo hizo y yo creo que no solo para mí sino para muchos ha sido un año sumamente fuerte intenso pues en todos los sentidos se ve económicamente se ve políticamente entonces bueno eso es lo que estamos compartiendo ¿no? pero como decía la carta son ciclos nada es para siempre y yo doy gracias que mi padre está libre de dolor está descansando y todo lo demás pues ya le corresponde al universo a Dios yo no sé soy quién para juzgarlo yo di gracias para lo que recibí dentro de sus limitaciones y hasta ahí más no puedo hacer y más no me corresponde aparte por favor no me pongan condolencias en los comentarios te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres pásatela bien disfruta de tu vida es muy importante esto mi felicidad no depende de nadie más que de mí ¿no? por favor tengan esto muy presente hasta la próxima ocasión con mucho amor namasté namasté un abrazo un abrazo un abrazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!